En una nueva polémica, soy Supremo con Nicole Escobar tras ella mencionar la madre de Supremo. A lo cual alguien le comenta, pero tú una vez dijiste que tu mamá vive en la Lima en un lugar muy naco y que te daba pena vivir ahí y que por eso te fuiste a vivir sola, porque no mejor la sacas de allí también así como le haces creer a la gente que tenés dinero que por tener... No es que defiendas Supremo, pero si venís a mencionarle la madre, es porque ti cerebro no produce más fundamentos para defenderse. Díganle a Niki que ya tengo mi propia casa sin necesidad de vender. Que no se engaña que a ella tampoco nadie la quiere ni la apoya, mucho menos la conocen. Y que deje de meter a su madre que ella está relajada durmiendo con las cosas que él le ha regalado y que sí vive humildemente y que no le falta la comida porque tiene un hijo ridículo que le da de comer gracias a sus ridiculeces. A mí me dicen que es fácil se influencer no es fácil, si fuera fácil se llamaría a Niki. Más pena le ha de dar a tu mamá que le pregunten a qué, se dedica a su hija y responder que prepa. A mi mamá le dicen su hijo es bien malcriado y también suegra. Hola. ¿Qué pasa? El padre ridículo que me saque el nombre de la boca de ella y dice, güey, es que vos sos la que estás hablando. Mierda, vos. Siempre en cada publicación ahí me estás tirando las malas. Mira, bien, pueden ser amigas mías. Yo tengo que conseguir gente, mi loca, para que te alimentes. Y si es cierto, mi gente, yo lo acepto, yo soy de bordo, yo vivía en los bordo, yo recogía lata para comer, porque vengo de una familia muy pobre, mi hermana tenía que recoger sacos y lavarlos para poder graduarse, y gracias a eso, ahora es doctora, y no anda ahí de emprendedor a cuquear, o sea, que vende la cuca por ti dinero, y lo peor es que la madre dice, este, supremo, saca mi nombre de tu sucia boca, y vos como que quedas más de fuera de aquella pija de figura pública, va, no me jodas, va, me da mierda, si, va, voy feo. Gracias. 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 Gracias.